Y bueno amigos se acaba el compromiso, finalmente River Plate derrota al equipo Alianza Lima A diferencia de Boca, River Plate si gana, gana 1 por 0 con gol de Matías Suárez en el minuto 65 Y con eso fue suficiente para que River le ganara a Alianza Lima Y te vengo trayendo la reacción de la prensa argentina y también del otro lado de la prensa peruana Que dicen acerca de este compromiso, fue sorpresivo o no, que te pareció el partido Amigos empecemos Y arrancamos con el diario Teis Sport Prensa Argentina River venció a Alianza Lima en su debut en Copa Libertadores El millonario se impuso 1 por 0 en condición de visita por la primera fecha del grupo F en el certamen continental El autor del gol fue Suárez, por otra parte Robert Rojas preocupa por su lesión y esta portada de Teis Sports En Argentina el diario Olé publicó lo siguiente River se copó en Lima con gol de Suárez el equipo de Gallardo debutó en la Libertadores con un triunfo ante el duro Alianza Lima La mala, la grave lesión de Rojas y esta es la portada del diario Olé Por su parte el diario TNT Sport Argentina publicó Y que regreso Matías Suárez puso arriba a River en el debut de Copa Libertadores contra Alianza Lima Y con esta portada el autor del gol Y ahora vamos con los diarios deportivos de Perú Esto publicó el diario Deport.com Alianza Lima cayó frente a River en el debut de la Libertadores El cuadro de Carlos Bustos recibió el conjunto argentino en el arranque del grupo F en la Copa Libertadores El gol para Millonario fue de Matías Suárez y esta es la portada del diario Deport Continuamos en Perú Porque está publicado el diario Libero Alianza Lima cayó 1 por 0 ante River el Nacional por la primera fecha de Grupo F Y sin más detalles Portada del diario ASS edición Perú Con esta portada y título Amargo triunfo de River El diario La Ovación de Perú Alianza cayó por la mínima ante River Play Y nos deja esta portada Y bueno amigos yo me despido con esta imagen Malas noticias nos da Infobae Porque dice la estremezora Lesión de Roberto Rojas Tras una brutal pata del Daíl Rodríguez Que empañó el triunfo de River Ante Alianza Lima Y como vemos al jugador de River Play Que se está valorando para saber Qué tan grave fue la lesión Amigos like, comenta, suscríbete Nos vemos en un nuevo video ¿Qué te pareció ese triunfo? Y debut de River Play Y además dura derrota de Alianza Lima De local ¡Suscríbete al canal!